hola queridos niños y niñas cómo están el día de hoy espero que estén muy muy bien ya estamos a viernes esta es la última actividad de la semana y les cuento que ya comenzamos un nuevo mes que se llama diciembre y es el último mes del año ya se nos va a acabar el año así que nos quedan muy poquitas actividades por hacer ya así que vamos a trabajar con mucho ánimo y con mucha energía para poder terminar el año muy muy bien ya vamos a trabajar hoy con un tema nuevo vamos a trabajar con el siguiente objetivo comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito incendios inundaciones sismos y otras pertinentes a su contexto geográfico ya como dice el objetivo vamos a trabajar hoy con diferentes señal éticas cierto con señales del tránsito con señal ética que nos indican cuando hay un sismo muy fuerte cuando hay tsunami cuando hay incendio ya esto vamos a trabajar el día de hoy vamos a empezar con las señales del tránsito estas señales del tránsito son muchísimas ya programamos a trabajar todas porque si no se aburrirían y estaríamos mucho rato acá hablando ya vamos a trabajar solamente algunas vamos a trabajar por ejemplo con este que es muy importante que es el semáforo cierto porque es tan importante el semáforo porque ordena cierto un poco la el tránsito en la calle porque hay muchísimos autos y muchísimas personas entonces el semáforo es el que ordena un poco el tránsito ya este semáforo tiene tres colores cierto como sale acá rojo amarillo y verde y cada uno de estos colores tiene un significado que los vamos a ver ahora el rojo significa detenerse ya y el amarillo significa prevención o precaución porque luego va a cambiar a color rojo ya así que los autos deben disminuir la velocidad y estar atentos porque en cualquier momento deben frenar ya y también tenemos el verde que significa avanzar que ya no hay ningún peligro que se puede avanzar vamos a ver ahora el paso peatonal que es el paso peatonal primero les quiero contar que los peatones son todas las personas que están en la calle pero que no andan en los automóviles todas las personas que van caminando son peatones entonces el paso peatonal es el que nos indica que por ahí deben cruzar la calle las personas para que no tengan ningún peligro ya acá tenemos un paso peatonal que generalmente está con estas líneas blancas cierto que esto les indica a los automovilistas que por ahí deben pasar las personas por lo tanto deben detenerse pero nosotros antes de cruzar igual debemos mirar hacia ambos lados hacia la derecha y hacia la izquierda porque puede ser que un conductor esté distraído y no nos vea ya así que siempre debemos mirar hacia ambos lados antes de cruzar la calle y siempre con un adulto tenemos otra señal ética del tránsito por ejemplo este es el signo pare que significa que los automovilistas deben detenerse tenemos también este otro símbolo que significa no estacionar que tenemos acá una es cierto hay un símbolo que significa no no estacionar ya tenemos también este que significa zona de escuela qué quiere decir eso que pronto voy a encontrar una escuela por lo tanto hay más personas cierto hay más niños puede haber gente cruzando la calle por lo tanto los automovilistas deben tener mucha más precaución ahora vamos a ver algunas normas de protección y seguridad ya referente a sismos por ejemplo ahora vamos a ver la señal ética de sismos y tsunamis nosotros trabajamos algunos meses atrás que eran los sismos cierto que eran tenemos diferentes intensidades de sismos hay unos que son muy suaves y otros que son muy fuertes cuando son muy fuertes está la posibilidad que se produzca un tsunami cierto entonces acá tenemos una señal ética que significa ruta de evacuación de tsunamis ya que significa esto que siguiendo esta señal ética me va a indicar por dónde debo caminar para poder estar en un lugar seguro en caso de que ocurra un tsunami esta significa salida de emergencia por ejemplo si estoy en algún lugar por ejemplo un cine o un restaurante hay mucha gente y está cerrado cierto entonces está esta señal ética que significa salida de emergencia que por ahí debo salir en el caso de que hay un sismo muy fuerte debo salir por ahí porque esa es la zona segura para poder evacuar tenemos acá otra que significa salida generalmente cuando hay sismos no se puede usar los ascensores entonces la salida siempre es por la escalera cierto y no corriendo tengo que salir siempre caminando tenemos otra acá que es parecido al anterior que vimos delante que significa ruta de evacuación que significa esto que debo seguir estas flechitas porque me va a indicar hacia dónde debo caminar para estar en un lugar más seguro zona de seguridad que significa esto que cuando llegue a este lugar ya voy a estar en un lugar seguro sin problemas y sin ningún tipo de riesgo cierto porque estoy en la zona de seguridad también tenemos acá otra señal ética que es otra zona de seguridad pero este en caso de tsunami se dan cuenta que este es es como una ola entonces ya estoy en una zona segura en el caso de que hay un tsunami generalmente las zonas de seguridad en tsunami son lugares altos ya los cerros o lugares donde no pueda llegar el mar vamos a ver ahora las señaléticas de incendios ya que también es importante que las conozcamos tenemos en caso de incendios sismos no use ascensores lo que habíamos dicho anteriormente cierto siempre debemos usar las escaleras cuando hay edificios generalmente escaleras de emergencia y por ahí debemos evacuar de forma segura qué es esto extintor es el extintor es un envase cierto que tiene adentro un líquido que permite apagar los incendios cuando recién están comenzando entonces esta señal ética me indica que ahí hay un extintor ya tenemos otro acá que es la red húmeda que es la red húmeda es donde está esta manguera cierto de los bomberos y esto nos indica que ahí hay una de esas ya que los bomberos al llegar pueden acudir ahí y pueden empezar a apagar el incendio y vamos a ver ahora otras señaléticas del entorno tenemos no tirar basura miren qué importante para nuestro medio ambiente acá hay una persona botando basura y está el símbolo no cierto porque no debemos botar basura al suelo siempre en un basurero cuidado niños jugando generalmente esta señal ética está en alguna plaza cierto donde hay muchos niños y los automovilistas deben tener cuidado deben tener precaución estas son las señaléticas que vamos a trabajar el día de hoy ya no las vamos a ver todas porque son muchísimas así que vimos solamente las más importantes ya si usted va de paseo con su familia y de una señal ética que no conoce pregúntele a su mamá o a su papá qué significa porque es importante que nosotros aprendamos a reconocer ya ahora van a trabajar en su casita qué van a hacer ustedes ahora van a elegir una señal ética de las que les mostré puede ser cualquiera de las que les mostré o incluso pueden buscar otra que a ustedes les guste y la van a dibujar la van a pintar puede ser con témpera le pueden pegar papeles como ustedes quieran hacerlo ya acá vamos a dejar libre la creatividad ustedes la van a dibujar y me van a grabar un vídeo en donde me digan porque ustedes creen que es importante esa señal ética y qué significa la señal ética ya y ahí yo lo voy a poder revisar ya chiquillos ahora van a trabajar lo hicieron super super les mando un besito y un abrazo muy grande chao